Después de instalarle Iso Solar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí. Desde 139 al mes, tranquilo. Y la familia, segura. Hacer switch a la energía segura con Iso Solar. Y llegaron los saludos del gran Tatín, el libro de oro de Tatín. Tatín, estamos aquí con los chicos, las nenes, los nenes. ¿Están ready, Tatín? Cuéntame. Estamos ready. Herencia, libro de oro. 30 segundos ya. Sebastián Lede cumple 11 añitos, los felicita su papá, Joseph Lede. Son de Boston, don Tomás Ocasio, Rodríguez, Luis y Julio el Loco. Familia, Luis y la familia de parte de Moncho que estuvieron en la parguera. Y al man, ya, ya, el man Pérez, de que cuarto año. Ale, que celebró su cuarto año. Felicidades, que bueno, que bueno. Tenemos apenas el boricua, Carlos Cracker Jack, Lavoy y Escaldo, que cumplieron. Charlie y familia, don Tomás Ocasio, Rodríguez, Nita Ocasio, 67 años, que se mejoren. ¡Tiempo! Muy bien. Tatín, nosotros vamos a una pausa, pero vengo por ahí con los cantantes del Open Tally Show. Vienen por ahí los del Sábelo Todos por 10 mil dólares. Vengo rápido, este es Puerto Rico Gana. Vengo por ahí. ¡Datelo, vienes, ya he regresado! ¡Datelo, vienes, ya he regresado! ¡Muchos premios! ¡Puerto Rico Gana, Gana, Puerto Rico Gana, Diversión!